Nos acaban de enviar la información, dice Santanderiano, si es preciso hacer una reflexión en este tiempo de dificultad, como ciudadanos debemos entender que la contención del COVID no solo depende de la cantidad de camas UCI, ni de los gobernantes, si continúa el desorden social, el sistema puede colapsar en pocos días. Luego de la reunión adelantada con el señor ministro de salud, alcaldes y la sala situacional de COVID-19, hemos concertado acciones para restarle celeridad a la propagación del virus en nuestro departamento. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, se comprometió con el departamento en la entrega de equipos para UCI que le permitan continuar con la fase de contención. La próxima semana llegarán al departamento 108 bombas de infusión, 54 ventiladores mecánicos, 54 monitores de signos vitales. Es importante informar a los santandereanos que en el departamento mantendremos las medidas de, mucha atención, toque de queda, continúa, por lo tanto, este fin de semana empezará el sábado a las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana. Pico y cédula de dos dígitos. Actividades deportivas desde las 5 de la mañana solo hasta las 9 de la mañana. Asimismo, las personas que ingresen al departamento deberán presentar la prueba negativa de COVID-19, no superior a 5 días calendario. Esto es a grandes rasgos el acuerdo después de la reunión a que llegaron. Pues gracias a Dios no se habla hasta el momento en esta entrega que nos hacen de información de cierre de todo el comercio y de todo el departamento. Por ahora estas son las medidas, repito, que nos acaban de llegar, la información que nos acaba de llegar desde la gobernación del departamento de Santander sobre las medidas que acaban de tomar el gobernador en reunión con el señor ministro de Salud y también reunido con los alcaldes del área metropolitana de San Gil y también de Barranca Bermeja.